En el tronco de Gesé, una rama floreció. Cuando esa flor se haga fruto, será su semilla el verbo de Dios. Cuando esa flor se haga fruto, será su semilla el verbo de Dios. Sus ojitos son de luz, dos gotitas de cristal. Los ojos del Galileo, igual a los suyos, qué lindos serán. Los ojos del Galileo, igual a los suyos, qué lindos serán. María, sos la niñita más pura y más transparente que Dios pensó desde siempre. Para ser la madre del niño Jesús, quiero besar tus mejillas que quemará el llanto al pie de la cruz. Quien pudiera imaginar, viendo a la niña reír. Que pisará la serpiente, y en ella la muerte tendrá que morir. Como el lucero al nacer, anuncia la claridad. Sobre la noche del pueblo, María es la estrella que anuncia la paz. María, sos la niñita más pura y más transparente que Dios pensó desde siempre. Para ser la madre del niño Jesús, quiero besar tus mejillas que quemará el llanto al pie de la cruz. Quiero besar tus mejillas que quemará el llanto al pie de la cruz. Quiero besar tus mejillas que quemará el llanto al pie de la cruz.